Bien, ahora vamos a guardar esto. Bien, ahora vamos a guardar esto. Bien, ahora vamos a jugar. No, no, este joven me jugó un juego sobre sus pulmones. Te enseñaré a no robar el oro. No podemos tener los zapatos sucios, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Bonitos, brillantes! ¡Oh, te despedirás enseguida! Una moneda de oro que dan noventa y nueve de oro por la suerte de los irlandeses. ¡Gracias!